Creo que un gran truco al final encontré Para mi aburrida rutina volver De vos, tesos, extenuantes, desánimo En cual película emocionante de acción Antes yo con el cielo digno me llevé Pues mi frío corazón con candado apresé Pero hay melodías con nuestro brillar Que es ilustre más que brillar En la ciudad me las apañé Viviendo en soledad Solo requeriré un fulgor Que me guiará a tu realidad Ya podré guardar cual subvenir Cada panorama hermoso que vi Pongo una cinta en los paisajes que admiré Volviendo a mi hogar tan feliz Un saludo a médica de estación Incluso una lágrima me brotó No hay palabras para poder describir La ruta que a mi hogar Que me diste Ando caminando Mientras yo regreso a tus brazos Al caer sigo cual nada pasó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!